Tarde se declaró, se prolongó por cerca de 45 minutos esta primera reunión entre la ministra del Trabajo, Janet Jara, y la nueva presidenta de la asociación de FP, Paulina Yacigi. Cita marcada, por supuesto, por la reforma al sistema de pensiones que por estos días se tramita en el Congreso. Recordemos que ya está instalada una mesa técnica que está buscando conseguir acuerdos para de alguna manera acelerar el trámite legislativo de este proyecto, que es uno de los emblemáticos dentro del programa de gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Qué pasó en esta cita? Tras la reunión, que se extendió por cerca de 45 minutos, la ministra del Trabajo planteó a la líder de la asociación de FP que la industria no está considerada dentro de este nuevo proyecto tal y como opera por estos días. Manifestamos nuestra intención de que la industria de las FP se termine, planteó tras este encuentro. La ministra del Trabajo, Janet Jara, pasemos a revisar justamente esas declaraciones. Nos hemos reunido con la asociación de FP, que vino a una reunión protocolar para presentar a su nueva presidenta, y como gobierno hemos manifestado y reiterado nuestra intención de que la industria de la FP se termine para dar paso a un sistema en el cual haya un servicio público y diversos inversores, tanto públicos como privados, donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir. Esperamos que la reforma continúe en su curso y que el foco esté puesto más que en una determinada industria, en los jubilados de hoy y en los cotizantes de hoy, que se van a pensionar mañana y que necesitan aumentar el monto de sus pensiones. Como yo les contaba, es la primera reunión que sostiene la asa FP con esta nueva directiva, con la ministra del Trabajo. Una cita que se prolongó por cerca de 45 minutos y, según se destacó, fue de carácter más bien protocolar. Se da todo esto en medio de los diálogos técnicos de la Comisión Técnica, que está desarrollándose justamente por estos días y que tiene la misión de acercar posiciones entre los diversos actores políticos para intentar destrabar esta reforma previsional. El gobierno, según se ha planteado, estaría dispuesto a ceder en al menos 7 puntos. Y uno de ellos es el destino del 6% de la cotización adicional. Que ha dicho la ministra del Trabajo, que hay apertura a recibir propuestas de la oposición, siempre y cuando no se cambien los objetivos. Esto es, que se mejoren también las pensiones de los actuales jubilados. Conversamos justamente con los afiliados al sistema de pensiones, ¿hacia dónde le gustaría que se destine justamente el 6% de cotización adicional con cargo del empleador que se propone en esta reforma al sistema de pensiones? Escuchemos lo que nos dicen. ¿Prefiere que sea para su propio acuento o que sea con solidaridad para todos? Para mi propia cuenta. Me faltan dos años para jubilar todavía. Entonces esperemos eso, qué pasa, vamos a ver qué pasa más adelante. Ya, pero le prefiere... Sí, para mi propia cuenta. El Estado debiera preocuparse de las personas que tienen muy bajos ingresos y no es responsabilidad del resto de los ciudadanos, digamos. Es responsabilidad de un total de la sociedad. ¿Te respalda esta idea de que haya también un poquito más de solidaridad? De todas maneras, de todas maneras. Es mucho mejor. O sea, quiere decir que somos país hermano. Debate previsional que sigue entonces en pleno desarrollo con estos diálogos a nivel técnico que se están desarrollando a la espera que también Chile Vamos se sume a esta mesa técnica. Ellos han dicho que van a presentar en los próximos días su propia propuesta en materia de pensiones para integrarse justamente a esta mesa técnica. Diálogo que se da en paralelo también a la cuenta regresiva que ya han iniciado algunos parlamentarios en el Congreso para legislar un sexto retiro de fondos previsionales. Felipe Gallegos, muchas gracias.